A nivel de banqueta también se vale soñar, imaginar otras realidades, dibujar un mejor futuro y escribir una nueva historia. Volver a ser la mejor espaduchina del mundo. Los cuentos y cantos de la maestra Gemima se escuchan al ritmo del ruido de los autos. Ahora sus aulas son los cruceros de la capital queretana y los semáforos se convirtieron en un buen sitio para impartir sus clases. Yo pensé, si se cambió la educación ahorita a modo distancia y virtual, ellos cómo lo hacen, si están en una esquina trabajando. Es que a estos pequeños la pandemia les arrebató su escuela y la pobreza la oportunidad de seguir preparándose. Pero aquí la mente de Daniela, Juan Carlos y sus compañeros se alimenta con lecciones de lectura, redacción y matemáticas. Me gusta colorear, me gusta jugar, me gustan los cuentos. Yo me llamo Daniela, tengo siete años y me gusta sumar. Por eso con más vocación que recursos, Gemima combate el rezago educativo con su proyecto En el semáforo se aprende. Y con una sola convicción, transformar vidas con el poder de la educación. A mí me vuela mi mente pensar que en el futuro alguien gane un Grammy o descubra la cura del cáncer y que diga, yo aprendí a leer en un semáforo. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.